Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Arquivine CE60 y CE80 Desembalaje e instalación Mueva la máquina al lugar de trabajo de forma segura y colóquela en un terreno duro y plano. Esta máquina debe colocarse en un lugar seco y limpio. El rango de temperatura de trabajo debe estar situado entre 5 y 35 grados Celsius. No coloque la máquina en un lugar húmedo, el rango de humedad óptimo debe estar situado entre el 10 y el 85% humedad relativa, tampoco coloque la máquina cerca de salidas de aparatos de refrigeración, zonas polvorientas o con riesgo de explosión. Ajuste la posición y fije el freno de la rueda. Retire los precintos y bloqueos para el envío. Coloque la bandeja alargada que se encuentra cubriendo la estación de sujeción y coloque la bandeja de la estación de montaje de cubiertas. Deslice la bandeja de drenaje de pegamento debajo del tanque de pegamento. Puesta en marcha. Conecte el enchufe a la toma de corriente correctamente, asegúrese de que el consumo de energía del enchufe coincida con la potencia de la máquina para evitar problemas, encienda el interruptor de alimentación y luego encienda el interruptor de alimentación del sistema. Armamos el botón de parada de emergencia si está desarmado. Nos aparecerá en pantalla la interfaz de configuración. Seguidamente, la máquina empezará a precalentar la cola en el calderín hasta alcanzar la temperatura preconfigurada de 160 grados Celsius, valor que hay que ajustar en función de la temperatura que indique el fabricante la cola. Ajustamos la presión que ejercerá la mordaza al agarrar el bloque de hojas de papel. Se configura desde cero sin presión hasta 10 presión máxima. Si encuaderna un libro fino normalmente se establece en 8 libros gruesos de entre 4 y 5. La función PadFunk sirve para encuadernar bloque de hojas sin cubierta. Kerant Testatus registra el contador de libros encuadernados. El botón RUN, al igual que el botón Start, acciona el montaje de la cubierta cuando está activo el modo manual. El botón RELÉASE barra CLAMP realiza la apertura y cierre de la mordaza. El mando de ajuste del espesor de la cola, permite regular los excesos o faltas de cola, permite al usuario controlar la cantidad de cola óptima. Coloque la cubierta a pegar en la plataforma de montaje de cubiertas con la parte superior de la cubierta firmemente colocada contra la estación de cubiertas y cubra el sensor, evite cubiertas con curvatura que provoquen atascos. La cubierta se ajusta al centro colocando el tope lateral de posicionamiento justo en la mitad de la distancia total de la cubierta, de esta forma el centro de la cubierta estará alineado con el vértice de la marca triangular. Ajuste la cubierta entre los tres topes. La colocación del bloque de hojas en el carro ha de efectuarse lo más ajustado al origen de la izquierda posible para asegurarse de que el bloque de hojas y la cubierta se alinean perfectamente. Atención. No toque la mordaza de sujeción mientras la máquina está en funcionamiento. Atención. No frese un bloque de hojas que ya haya sido encolado. Agregue cola al depósito colero, dos terceras partes de la altura del rodillo colero. Cuando vaya a cambiar de tipo o marca de cola, antes de añadir la cola nueva, limpiar o vaciar el máximo posible de cola antigua. La placa de acero o plataforma elevadora de cubiertas y las mordazas laterales elevan la cubierta y aplican presión al bloque de hojas fresado y encolado, contra la cubierta formando el lomo del libro. Por favor, voy a tomar la cubierta de cobertores como al cobertores. Entonces, voy a poner a la escenaversal y de lomo de cobertores como al otro lado del flotero. Realmente la cubierta de cobertores como al receiver. Mandos reguladores para ajustar la altura de la plataforma elevadora de cubiertas. Si ajusta los mandos en dirección contraria a las agujas del reloj, el lomo del libro se conformará más redondeado, por el contrario, si ajusta los mandos en el sentido de las agujas del reloj, el lomo se formará más cuadrado y rectilíneo. Elevando la plataforma las esquinas serán más rectangulares, bajando el ajuste, las esquinas serán más redondas. I just fell in the end of the day. ¿Qué es lo que está pasando? El lomo del reloj, el lomo del reloj debe hacer el lomo del reloj. Otra vez que la clima es el lomo de la puerta. Modo automático. Encienda la máquina, pulse el interruptor de encendido y el equipo entrará en estado de calefacción. Cuando la temperatura alcance el valor preestablecido, que la máquina está lista para funcionar, inspeccione visualmente que la cola termoadhesiva esté completamente fundida, y ya podrá operar con la máquina. Haga clic en la opción de modo de operación en la interfaz principal y seleccione Auto, automático. El primer libro proceda como en modo manual y luego los siguientes podrá encuadernarlos automáticamente. La cubierta se coloca en la plataforma elevadora de igual forma que en el modo manual. Colocamos igualmente el bloque de hojas escuadrado, la mordaza del carro de sujeción sujetará automáticamente el bloque de páginas, sin tener que pulsar el botón Clamp. Después, la estación de sujeción se desplazará automáticamente hacia la derecha para comenzar el ciclo de fresado, encolado, montaje de cubierta, apertura de mordaza y retorno automático de la estación de sujeción hasta su posición original. Modo manual. Pulse en la opción de modo de operación del interfaz principal y seleccione Manual. Coloque la cubierta en la plataforma elevadora. Abra la mordaza pulsando el botón Release, coloque el bloque de hojas debidamente escuadrado y ajustado, y cierre la mordaza pulsando Clamp, la mordaza del carro de sujeción sujetará el bloque de páginas. Después, pulse Ram o Start para que la estación de sujeción se desplace hacia la derecha y efectúe el ciclo de fresado, encolado, y montaje de cubierta, apertura de mordaza y retorno de la estación de sujeción hasta su posición original. Sujete el libro mientras el carro vuelve a su posición original, luego retire y deje secar. Si necesita encuadernar un libro sin cubierta, como pueden ser talonarios, bloque encolados, rifas, etc., puede activar la función PAD. Con esta función activa, la mesa de montaje de cubiertas no subirá presionando el lomo del libro. Si encuaderna libros sin cubierta sujete el libro manualmente y no deje que toque el lomo encolado la plataforma para no mancharla de adhesivo, también puede utilizar un spray antiadherente o limpiador de adhesivos en la plataforma. La tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación.